Y estamos happy, 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 y estamos happy. Desde la semana pasada, el bachatero dominicano Romeo Santos, con motivo del amor y la amistad, y del lanzamiento de su nuevo sencillo, Tu Héroe Favorito, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram, que estaría presentando varios pop-out shows en diferentes países. La primera presentación sorpresa se realizó en Morris High School, en el condado del Bronx, Centro Educativo, donde Romeo cursó sus estudios, hace varios años. El evento que estuvo lleno a su máxima capacidad, y donde el cantautor interpretó varios de sus éxitos, durante toda una hora, y donde habló, bromeó con sus fans, haciendo chistes, y donde se le veía, muy emocionado, por su regreso a los sexenales. Un chico que sea fanático, fiel de mi música, tiene que darle una explicación a nadie por qué sea fanático de mí. Porque yo sé que a las mujeres, you know, you love me, I love you too. Yo veo muchos tigres que me vacilan, que me hacen creer, porque tú lo escuchas, porque ellos dicen, no, yo soy enfermo con la música de Romeo, no, yo no soy pájaro, espérate. Te voy a demostrar, que Romeo Santo es definitivamente tu héroe favorito, con estas presentaciones especiales, que son anunciadas mediante sus redes sociales, donde promocionarás su nuevo tema, y su próxima producción musical, Golden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!